Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Considimos sin pensar el tiempo y el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo el encuentro con ti Tú me cambiaste la vida Por si es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios se encienden Mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todos gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Es el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo el encuentro con ti Tú me cambiaste la vida Por si es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios se encienden Mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todos gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!